Música Segundo encuentro de la Red de Parlamento Abierto de Parlaméricas Fortaleciendo los lazos entre la ciudadanía y los poderes legislativos San José, Costa Rica, del 15 al 18 de marzo Bueno, con un gran placer, un gusto informar al pueblo costarricense Que Costa Rica va a ser sede de un evento muy importante en el que van a participar Los congresos de las dos cámaras de diputados y senadores de América Latina en el Parlaméricas Va a ser un seminario, un foro en el que se va a participar con respecto a Parlamento Abierto Parlamento Abierto tiene como finalidad el que la ciudadanía pueda acceder a toda la información De lo que sucede en los diferentes congresos Costa Rica está liderando al nivel de América Latina Todas las acciones que se deben tomar para que la población costarricense pueda acceder A todo lo que sucede dentro de la Asamblea Legislativa Pues es un paso muy importante y como nuestra constitución no lo garantiza en el artículo 9 Que dice que el poder lo tiene el pueblo Y que para eso se hizo la ley de participación ciudadana Y que para eso se han tomado muchas y muy importantes decisiones Y se han definido políticas públicas para acceder a toda la información Y no solo acceder a la información, sino tener incidencia dentro de las políticas que se definan Pues informarle a todo el pueblo costarricense que estén pendientes Que participen y que se informen de lo que va a suceder la segunda semana de marzo aquí en Costa Rica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!